Música Regresamos con Sentirse Bien y Carlita, ¿por qué no nos presentas a nuestro distinguido invitado del día de hoy? Claro que sí Javier y a todo el público, nos encontramos con el primer invitado del día, el doctor Cristóbal Campana, usted es historiador, bienvenido al programa. Muchas gracias, para mí es una suerte estar ante ustedes a través de un canal como este, dedicado a la cultura principalmente. Claro que sí, para nosotros pues es un gusto tenerlo aquí, usted tan reconocido con sus libros y justamente el día de hoy va a ser la presentación de su nuevo libro, ¿no? Así es, sí. Coméntenos un poquito. El libro que presento yo se llama Iconografía del pensamiento andino, pero también se presenta el doctor Eduardo Pazesquerre, que es sistemas de escritura mochica e inca, casi tienen el mismo contexto. Ya. Es la historia de la inteligencia y la cultura en la zona norte del Perú, en los Andes Centrales, entonces esto abarca afanes, coincidencias y amores por estas cosas. Claro que sí. Que nos unen con el doctor Pazesquerre. Qué bueno, ¿no? Y usted me comentaba justamente que tiene como 14 años trabajando en ese libro. Sí, y algo más. Es un trabajo constante. Cuando descubrí por primera vez, como un ejemplo, que muchas imágenes que aparecen en Chavín ya, o sea, 3.000 años después, que aparecen en Chavín como originales propias, nosotros lo teníamos en los tejidos de Guacaprieta, aquí en un lugar cercano a nosotros. Y del cual se hereda toda una tecnología y una manera de ver el arte, que es lo que le llamamos nosotros la lógica textil. Es decir, a base de cuadritos y ángulos rectos se pueden hacer imágenes. Claro. Y esas imágenes son las que han supervivido, en este caso sí, podríamos decir con precisión, 6.000 años para llegar a hacer lo que es esto. Entonces, la... Usted ha plasmado todo esto en su libro. Sí. Todos estos estudios y todas estas investigaciones y sobre todo el interés que usted tiene sobre este tema lo ha plasmado ahí para nosotros el público. Sí, entonces a través de eso nosotros hemos ido viendo más bien qué otras culturas, qué otras sociedades, de qué otros lugares tienen los mismos temas y cómo lo han convertido en imágenes. Claro. Estas imágenes evidentemente tienen un parentesco, como puede decirse, es algo genético o geneásico que le viene desde hace 6.000 o 7.000 años atrás en todas las culturas, incluyendo a la Inca. Y el pensamiento, que es lo que rige la inteligencia organizada, que es lo que rige todas las imágenes, lo que le da vertebración, eso es lo más importante para nosotros en su búsqueda. Claro que sí. Usted, sobre todo, que ha dedicado, me imagino, toda su vida a este rubro, pues me imagino que le apasiona lo que escribe. Claro que sí. Y dígame, ¿este libro a quién está dirigido? ¿Lo puede leer todo el público? ¿Es fácil de comprender? ¿Cómo es? Bueno, tal vez uno de mis pocos orgullos es que soy maestro, soy profesor, entonces estamos siempre buscando la facilidad de comunicarnos, cómo decirlo de la forma más simple, para que todos lo puedan entender. Para que todos podamos aprender de una forma comprensible, ¿no? Que podamos leerlo. Con toda seguridad, con toda seguridad. No creemos de que un hombre, con la apariencia de ser estudioso, lo haga difícil las cosas. No, yo creo que más esfuerzo puede costar más esfuerzo hacerlo más fácil de entender. Claro que sí, porque... Eso es lo importante. Sobre todo porque en el mundo actual, pues, las cosas que vienen como que más fáciles, lamentablemente, es la forma más común de aprender, ¿no? Lo más digerible, lo más comprensible, es la forma en la que la gente aprende actualmente y pues hay que adaptarnos a eso, ¿no? Usted lo advierte muy bien, Carla, porque evidentemente todo ser humano aprende, la inteligencia se hace de lo menos a más, entonces nuestra tarea de los educadores y de los estudiosos es poner al alcance de todos todo el conocimiento que nosotros podemos haber obtenido. Perfecto, y yo lo felicito por transmitir su conocimiento, pues, en este libro. Realmente es una labor, pues, de entrega, de, se podría decir, de amor al prójimo, usted compartir los conocimientos que tiene porque no cualquiera lo hace, ¿no? Así es, Carla, y se sufre, pero se goza. Claro. A la vez, ¿no? Uno sufre limitándose, por ejemplo, en hacer otras cosas que podrían producir muchas satisfacciones, pero es satisfactorio en la medida que uno sabe que esto va a pertenecer a todos. Que uno lo tiene que dar, que uno no se debe quedar con el conocimiento, sino hay que ofrecerlo a todos para que todos lleguen a saber lo que nosotros modestamente sabemos. Y eso es, pues, lo que las personas siempre deben hacer, ¿no? Porque quieran o no, todos sabemos algo distinto, tal vez, y siempre comunicarlo y siempre dar a conocer lo que sabemos, pues, es algo muy bueno, es una entrega, ¿no? Sí, Carla, mire, nosotros, en una actitud, tal vez, contestataria, vemos que los que han estudiado nuestras culturas mayormente tienen una actitud eurocentrista, es decir, lo ven como si lo vieran desde Europa. Ajá. Entonces, la visión europea, por ejemplo, del espacio y del tiempo, es la visión de la perspectiva, que recién aparece con Bramante, con todos los grandes arquitectos del Renacimiento, y una forma de ver. Pero nosotros, en el mundo andino, tenemos otra visión del espacio, en donde el hombre es el centro. Ajá, claro que sí. No es Dios, aquí es el hombre, es el centro. Sí, me parece que usted también tiene por ahí sus lecturas con Antenor Orrego, me imagino, por ahí comparten un bonito pensamiento. Sí, claro, nosotros tenemos, como digo, muchas ideas concurrentes, porque amamos las cosas así, queremos contestar que aquí hubo grandeza, genialidad, y que todo eso puede estar en manos de todos nuestros compatriotas. Perfecto. Y hablando un poquito de usted, usted es historiador, se dedica toda su vida, se ha dedicado a ser historiador. Sí, yo, de formación académica, yo soy profesor. Ya. Pero me he dedicado a la investigación histórica, arqueológica y artística desde hace 40 años, antes de que usted nazca. Perfecto, qué interesante y qué bonito, porque es su pasión y es lo que a usted le gusta hacer, ¿no? Sí, claro. Eso me parece muy bueno, claro que sí. Ese es el placer, hacer lo que uno quiere hacer. Sí. Y eso no cansa, por más que uno trabaje día y noche, hay veces no hay división entre la noche y el día, uno está estudiando, estudiando, pero sigue tranquilo como si nada, porque yo creo que cuando uno trabaja en lo que ama o en lo que quiere, deja de ser trabajo y se convierte en placer. Pues esa idea la compartimos. Yo soy un hombre de placer, así es que vivo contento por eso. Qué alegría, me alegro mucho por usted, de verdad lo felicito por el libro, a ver, acá lo tengo el librito y justamente usted me comentaba que tiene pues más de 21 publicaciones en libros y que me imagino que estará preparándonos más, porque ese conocimiento tiene que estar compartido siempre. Tengo una sobre, que se llama economía de subsistencia en los Andes Centrales, como el hombre, pese a su pobreza del ambiente, pudo crear o desarrollar tantas culturas como dificultades habían aquí. Y ese es el genio. Aquí nunca han habido, digamos, que la vida nos dio o que alguien nos dio valles ricos, zonas ricas, no, el concepto de riqueza es europeo. Aquí el tener era poder comer. Claro. Para poder comer, pongo un ejemplo, había que saber dónde está el agua, porque en un mundo de desiertos y donde el agua era avalancha, luz, destructiva, como el hombre lo fue controlando hasta ponerlo bajo su mandato. Entonces, ahí sí pudo comer bien y pudo desarrollar sociedades tan grandes. Claro. Nosotros en los Andes Centrales hemos tenido una de las cuatro sociedades más grandes del planeta, que es la de los Incas. Y qué sabios han sido ellos, ¿no? Qué sabios han sido y qué rica cultura la que tenemos. Ah. Increíble. El maestro, el doctor Munro, cuando él se refiere a los Incas, dice, por ejemplo, cuando llegan los españoles no se dan cuenta que están llegando a un mundo más poderoso, más rico y más inteligente que ellos. Ajá. Dice que aquí había, en los almacenes de la época en la que llegan los españoles, había para dar de comer a toda Europa por 50 años. Sin que hagan nada. ¿Cuándo puede haberse en un país que venía de, o países que venían de la pobreza, de la plaga de la pobreza, que decía que había que lamer las piedras por donde había pasado el trigo para poderse alimentar? Entonces. Imagínese esto y realmente este es un tema con el que yo podría hablar con usted todo el programa. Se lo juro porque me parece tan interesante. Pero me imagino que lo podemos encontrar en su libro, estos temas, todo lo que usted nos comparte. Invítenle por favor al público a que vayan hoy día a la presentación de su libro y del doctor Paz Esquerra también y que pues lo compren, ¿no? Para que se enriquezcan. Bueno, ya. Miren, el día de hoy a las 7 en el Auditorium G de la Universidad Privada Antenor Rego se presentarán nuestros libros. Y nosotros estaremos a la espera de vuestra presencia que siempre será agradable para nosotros. Muchísimas gracias por su visita el día de hoy con nosotros. Ya saben, están todos invitados a enriquecer ese conocimiento, a pues a culturizarse más. Acá tienen un libro muy interesante y también pueden visitar todas las, o revisar todas las publicaciones anteriores de aquí nuestro querido historiador. Muchísimas gracias. A sus órdenes y muchas gracias. Todos están invitados. Claro que sí, ya esperamos tenerlo en otra oportunidad para conversar más de estos temas. Bueno, bueno. Muchas gracias. Encantado. Javier, nos vamos a una pausa. Sí, regresamos con el doctor Martín Polo Cueva, claro, con un tema interesantísimo, juicio por alimentos, ¿verdad? Sí, claro que sí, interesantísimo. Así que ya volvemos. Gracias.